Y como yo siempre lo subrayo, el Carnaval de Paso de los Libres está organizado, impulsado por la dirección de carnaval dependiente del municipio de Paso de los Libres, que en este caso el gobierno municipal, el estado municipal libreño es el impulsor y quien lleva adelante la iniciativa y la organización de cada año del Carnaval de Paso de los Libres. Estamos en esta oportunidad con el Intendente Martín Azcúa para dialogar un poquito, de manera sucinta o no, acerca de las cuestiones organizativas y las expectativas también del Carnaval especial que va a dar comienzo el próximo sábado 3 de febrero. Intendente Martín Azcúa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ignacio, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buenas noches a todos los televidentes, a todos los ciudadanos, a todos los que nos están siguiendo desde Teledie y desde el municipio de Paso de los Libres. Buenas noches. Ahí tenemos justamente la pantalla, la gente que nos viene siguiendo distintos puntos, uno se puede dar cuenta por las características, gente que nos sigue distintos puntos del país. Este es el inicio del Carnaval de Paso de los Libres, yo siempre lo comento al inicio de la transmisión. Luego tenemos la edición del Carnaval del Grupo Especial, pero como siempre yo también señalo, el Carnaval del Grupo Popular es el Carnaval que después le da el impulso y termina empujando al Carnaval del Grupo Especial. Así es Ignacio, sin duda el Carnaval de Paso de los Libres ha evolucionado muchísimo, desde la decisión de institucionalizarlo, hacerlo público en la municipalidad, después de crear la dirección del Carnaval, el crecimiento que han tenido las instituciones desde el punto de vista, valga la redundancia institucional, ha crecido mucho. La posibilidad ahora que hemos generado de que las compasas del Grupo Popular también puedan estar en el zambódromo, el sistema de ascenso y descenso, ha generado una competencia, una competitividad sana y ha hecho que el Carnaval crezca. Y esta no es la excepción. Es un año que se viene complejo, pero el Carnaval va también a estar bien. Lo pudimos sacar adelante gracias a la planificación, gracias al trabajo que lo hemos hecho en conjunto con las instituciones, gracias al crecimiento que hemos escuchado por la discusión que le han dado a ustedes y el Carnaval va a seguir creciendo. Bueno, mañana esperamos un lleno total, un grupo especial, las dos noches, primeras dos noches que se sacaron a la venta, están yendo muy bien, casi a punto de agotarse las entradas. Así que la verdad que muy bien, contento, contento porque también, Ignacio, cada vez que nosotros abrimos los portones en el Zambódromo, Carlos Adán, Muñeca, Acosta, son más de 1.100 personas que están trabajando. No es solamente fiesta, que está bien que así lo sea, no es solamente... Es una industria cultural. Es una industria cultural y si Dios quiere, con los distintos puntos que estamos poniendo a disposición de los libreños y de los turistas, también de a poco vamos transformando el libre en un punto turístico como se merece y como corresponde por la maravillosa ciudad que tenemos. Este Carnaval 2024 tiene dos situaciones que atravesar. Una, el factor climático, estamos en un fenómeno climático atravesando. Mañana todo indica que pasaría limpito el Carnaval Popular, es decir, sin ningún tipo de suspensión y después queda enfrentar el Carnaval del Grupo Especial en el factor climático. Y también, por otra parte, la situación y el Carnaval libreño no escapa del contexto económico también que vive el país. Totalmente, Ignacio. Yo creo que hoy, por ejemplo, algunos lugares que todavía no están completos se debe a eso, ¿no? A ver, muy simple. Andata a la aduana, recorrió la ruta 117. El año pasado las colas llegaban a Tajorje Ñuberi. Estamos hablando 3 kilómetros y medio, 4 kilómetros de cola. Y este año, nada, nada de nada. Y lógicamente que nosotros somos parte de la Argentina y el contexto económico también nos afecta y la gente, lógicamente, tiene por delante. Mañana, un sábado, con el Carnaval Popular, que se viene con todo. 4 noches de Carnaval del Grupo Especial y lógicamente que hace su cuenta y eso también por ahí se ve un poco reflejado en el evento. Sí, sí. Intendente, ante esa cámara, hay mucha gente que nos siguió en la transmisión, la primera transmisión del sábado pasado. Mucha gente hasta de Brasil, también porque San Basul se adhirió a nuestra transmisión. A esa gente, háblele como para invitarla también a lo que es el furor del Carnaval de Paso de los Libres. Invitarlos a que vengan a compartir el Carnaval, el primer Carnaval de la Argentina. Un Carnaval que tiene una excelencia enorme, que la verdad que van a ver un show de lo mejor que hay en la Argentina. Estoy sin duda, esto lo digo sin duda. Van a poder contar con instalaciones que están hechas también para los turistas. Estamos mejorando también la infraestructura de San Borobo para darle más comodidad y por supuesto la calidad, la pasión que solamente tiene el Carnaval Libreño. Vengan a visitarnos, vengan a compartir con nosotros. Son más que bienvenidos y feliz Carnaval 2024 para todos. Gracias, Intendente. Gracias, Ignacio. Fuerte abrazo para todos. Las palabras del Intendente Martín Azcua. Ya regresamos con ustedes.